El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la Junta Nacional de Justicia, JNJ, tiene todas las competencias para remover a magistrados cuestionados, incluso a los fiscales supremos, por ser el órgano máximo de control en ese ámbito. Pero, la Junta Nacional de Justicia es el órgano máximo del sistema de control de la justicia, puntualmente de la magistratura, jueces y fiscales, tiene todas las competencias para mover a un fiscal, a un fiscal supremo o a un vocal supremo, dijo. Este domingo, Lecaros decepcionado por ausencia de hay juristas reconocidos, en concurso de JNJ Chavarri, una sola mentira no me hace partícipe de una organización criminal. El defensor del pueblo, quien preside la comisión que seleccionará a los miembros del JNJ, evitó responder directamente por la situación del exfiscal de la nación Pedro Chavarri, contra quien la titular del Ministerio Público, Zoraida Ábalos presentó recientemente una nueva acusación constitucional por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado, contra la conservación e identidad de objetos. El último sábado, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, consideró que la JNJ debería destituir del cargo de fiscal supremo a Pedro Chavarri. Se espera que la próxima Junta Nacional de Justicia pueda destituir a Pedro Chavarri de dicho cargo. La imagen del Ministerio Público se está tratando de reconstruir, aseveró desde Puno. Además, Pérez dijo sentirse indignado por tener a un representante en la Junta de Fiscales Supremos que ha cometido actos que no dignifican a la institución y que es altamente cuestionado. Vea también. ¡Gracias!